Protestas y homenajes en el mundo por la muerte de Alexei Navalny. El opósito ruso murió el viernes en una prisión del Ártico donde purgaba una pena de 19 años tras una condena por extremismo. Su fallecimiento se produce a un mes de las elecciones presidenciales en las que se espera que Vladimir Putin se consolide en el poder. Las principales potencias occidentales y países del ex bloque soviético atribuyeron la muerte al gobierno ruso, que aún no divulgó las causas del deceso, y consideró totalmente inaceptables esas acusaciones. El hecho de que fue asesinado, todos sus casos fueron fabricados sin bases, muestra que a menos que haya un cambio político en Rusia, ese régimen completamente inhumano seguirá existiendo. El único camino hacia adelante no es la evolución, es un tipo de revolución interna en Rusia. Hasta que la gente que está en el Kremlin sean juzgados en la Haya y un Moscú independiente en el futuro, desafortunadamente nada puede cambiar. Navalny, de 47 años, había sobrevivido en 2020 a un envenenamiento y estaba detenido desde 2021. Era la figura más prominente de una oposición reducida a su mínima expresión por la represión que se intensificó tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, en febrero de 2022. Un hombre de convicción que creía firmemente en la libertad individual y la libertad de los rusos para expresarse, para ser libres de la tiranía y corrupción de Putin. Creo que eso es muy admirable, pero sobre todo su coraje para regresar al país que lo envenenó. Ante los llamamientos a manifestarse que circularon en Internet en Rusia, la Fiscalía de Moscú advirtió que organizar o celebrar concentraciones no autorizadas, convocarlas y participar en ellas es una infracción administrativa. El regularmente ha matado a sus oponentes, todos estamos conscientes de que este es un asesinato político, no un incidente. Incluso ayer en la audiencia Navalny estaba sano, alegre y bromeando como siempre. Para nosotros Navalny es un símbolo de esperanza por el futuro, un símbolo de que Putin no se puede quedar, nos quedaremos con eso. Abogado de profesión Navalny se dio a conocer en la década de 2010 con videos en los que denunciaba la corrupción. También ayudó a organizar grandes manifestaciones de la oposición duramente reprimidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una investigación fiable sobre las causas de su muerte. Mientras que la relatora especial de Naciones Unidas sobre Rusia, Mariana Katsarova, dijo que el deceso era solo la punta del iceberg de la represión en el país.